Tengo la sensación de que ha sido acabarse agosto y de repente está Halloween aquí. No sé si es por el estreno de Beetlejuice o qué. Te voy a enseñar un par de cositas darks que me han llegado. Bueno, esta lámpara que solo así ya es chula y así se enciende en blanco y así se enciende en rosa. No puedo bajar más la persiana y no se ve muy bien, pero bueno. Está graciosísima. Bueno, este funcazo que hemos flipado con el tamaño es que es una monada. Y ese avos viene como estos que vienen como por esta caja supermigo. Y por fin nos han llegado las Living Good Girls de miércoles, que hay gente que igual llevaba un año esperándolas. Es que esta no solo te viene con el vestido de la escena del baile mítico, sino que ya viene con las manitas para que la pongas así como para bailar. O sea, la postura de las manitas. Y luego de Long Drive tengo un par de novedades chulísimas. Están llegando The Beetlejuice y más novedades que están de camino. Pero mira lo que tengo aquí. Por fin algo de Coraline. Es que hay super poca cosa. Y el bolso. Y estos suelen venir con correa también, ¿eh? Porque yo esto de llevar tu bolso en la mano no vale. Bueno, aquí en la balda de novedades ya empiezan a llegar cositas de Beetlejuice. Como, por ejemplo, este bote para poner los bolis y este cuaderno, que es igual que la guía de los recién fallecidas. O esta taza 3D. Es gigante. No parecía tan grande, ¿eh? Una foto. O una botellita. Que sale Lidia. O esta taza, que es de las que cambian cuando les da el calor. Parece que la estás llamando y luego aparece él. Que se ve así. O esta taza, que es de las que cambian cuando te 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 cambian.